Desde muy temprano en la mañana de este viernes, las fuerzas de seguridad recibieron un llamado por disparos de arma de fuego. Poco antes de las 10 de la mañana, los números de emergencia alertaron a la policía municipal, estatal y ministerial, al parecer por el accionar de un arma de fuego en las calles Norte, esquina con revolución en la colonia Esterito del municipio de La Paz. Uno de los testigos informó a los cuerpos de seguridad que una persona del sexo masculino a bordo de una camioneta de color guinda del tipo Cherokee se bajó el vehículo a orinar en plena calle y que en un instante este realizó varios disparos. El testigo detalló a los oficiales lo ocurrido. En el lugar se alcanzaban a ver por lo menos ocho casquillos percutidos. A las 10.20 los elementos de seguridad recibieron un reporte más. Al parecer se había visto a la camioneta circulando por un restaurante conocido como Applebee's, lugar al que se hizo presente la fuerza pública. Tal ha sido el nivel de alarma entre los elementos de seguridad por este suceso que los agentes y efectivos de la marina desplegaron un intenso operativo. Cerca de las 11 de la mañana los elementos navales se trasladaron a un punto más de la zona dorada del malecón. Ahí los infantes de la marina ingresaron a las instalaciones de un hotel ubicado en pleno malecón en busca del sospechoso. Al punto de las 11 de la mañana se detectó a la camioneta denunciada circulando sobre el boulevard Las Garzas pasando por la avenida Colosio. De inmediato se movilizaron las fuerzas de seguridad. Al llegar las cámaras se encontraba en el lugar el vehículo y una persona detenida. En el interior de la unidad se encontraba un arma 9 milímetros dentro de su funda. Cerveza y un uniforme, al parecer de la Agencia Federal de Investigación, AFI. Ahí el subdirector de la Policía Ministerial del Estado, Mario Castro, rindió un informe preliminar de la persecución y detención del sujeto. Únicamente reportó unos disparos de arma de fuego por el lado del molinito. Se encontró unos casquillos, ahí está el Ministerio Público dando fe ministerial ahí junto con periciales y posteriormente aquí las compañías del estatal, la compañía de nosotros, ubican el vehículo y la estatal detiene a la persona. Al parecer la misma persona van a verificar, va a venir el Ministerio Público a dar fe, tanto de si hay arma dentro o de los casquillos que están ahí en el... El detenido al parecer aún se encontraba bajo los influjos del alcohol, el cual permanecía detenido en una unidad de policía estatal. Según fuentes oficiales, la detención de esta persona se derivó de información brindada por las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública. En sí se dio la investigación donde se podía ir con el vehículo, se ubicó por parte de cámaras también de la Secretaría, que pasó un vehículo similar, pasan, checan, coincide con las características y lo pasan a checar. Según datos extraoficiales, el detenido responde al nombre de Sergio Rivera Payares, pertenece a las filas de la Agencia Federal de Investigación. Este agente, según un blog de internet, fue señalado por el señor Leodegario Hernández López, cuando pertenecía a la Unidad Mixta para la Atención del Narcomenudeo, HUMAN, de haberle sembrado droga a su hijo, Leonardo Daniel Hernández. Hasta el cierre de esta edición, aún no se ha emitido información por parte de las unidades de seguridad del Estado, por lo que Meganoticias lo mantendrá informado. Toño Cervantes, Meganoticias.